Un joven de nacionalidad venezolana sufrió un accidente de tránsito en la cual lo dejó lesionado en varias partes de su cuerpo. Hoy su madre ha llegado a las instalaciones de enlace televisión para pedir la ayuda a las entidades correspondientes para su traslado a un centro especializado. Hoy estoy aquí presente para pedirle a cualquier entidad de salud de Barranca que me puedan ayudar con mi hijo que lo tengo hospitalizado en la clínica Reina Lucía. Hace ya 10 días y él necesita ser trasladado para ser atendido especializadamente, pues como se dice, ahí no le pueden atender y hacer lo que él requiere. Entonces, él es un muchacho que no tiene documentos de acá, él es venezolano y por favor acudo a ustedes para que me ayuden. Yo ya fui a la personería, a la defensoría del pueblo, en migración estuve haciendo la solicitud a ver si es posible que me agilicen el permiso permanente. Él fue allá y hizo todos los trámites, pero está en espera de ese permiso para yo poder afiliarlo a una EPS y aún no he conseguido respuesta de ese ente y estoy desesperada porque él necesita unas cirugías con urgencia. Solo espera esta mujer que su hijo pueda ser intervenido lo más pronto posible para su recuperación.